Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Así han sido las excéntricas vacaciones de Galilea Montijo por África. La conductora confesó que en algún momento temió por su vida y la de su familia de ser atacados por unos animales salvajes durante un safari en Botsuana. Galilea Montijo se tomó unas merecidas vacaciones, y la conductora decidió junto con su familia visitar África, pero antes hizo una breve escala por Ámsterdam, en Holanda. Ya estando en el continente africano, Galilea visitó Sudáfrica, donde visitó una playa llena de pingüinos, voló la costa de Capetón en un paracaídas, y hasta visitó un refugio para leopardos. Después, Galilea, su esposo Fernando Reina y sus tres hijos viajaron a Botsuana para tomar un safari, donde pudieron observar hipopótamos, elefantes, leones, cebras, jabalíes, monos y temibles hienas. La conductora confesó que hubo un momento donde sintió miedo, pues al realizar un safari de noche por la sabana, los guías le advirtieron que si las hienas se acercaban de más al jeep que los transportaba, tendrían que quedarse quietos para evitar un ataque de los animales, a lo que hizo caso omiso por el miedo. Safari de noche. Nos bajamos del jeep y el guía nos dijo, si las hienas se acercan, no se muevan, obvio avente a mis chamacos al jeep y me subí, publicó Galilea junto al video del momento. Suscríbete y activa la campanita para más videos.